Gracias, señor presidente. En el año 2000 se publicó el informe de la llamada Comisión Mundial de Presas, una iniciativa que había lanzado tres años antes el Banco Mundial, para evaluar el papel y los impactos que había ido teniendo la estrategia de grandes presas en el mundo a lo largo del siglo XX y determinar hasta qué punto debía seguir siendo esa la estrategia central del siglo XXI. En ese informe, que lo pueden consultar ustedes en la Internet, donde está todo, como es lógico, se precisaba con exactitud cuántos metros cúbicos de agua podemos almacenar en las casi 50.000 grandes presas que hemos hecho en el mundo a lo largo del siglo XX. Y, sin embargo, la propia Comisión confesaba avergonzada que había sido incapaz, a pesar del activo apoyo de los gobiernos, entre otros del gobierno español, había sido incapaz, fue incapaz de precisar cuánta gente habíamos sacado de sus casas a la fuerza brutalmente para, sí, sí, brutalmente en muchos casos, para inundar sus pueblos y los valles habitados en los que estaban. Al final, no obstante, la Comisión estimaba que entre 40 y 80 millones de personas. La cifra es espectacular, tremenda. Pero lo más espectacular, lo que a mí me ponen los pelos de punta, es la indeterminación. 40 a 80. Es decir, ni idea. Es una clamorosa imprecisión que evidencia la escalofriante e inaceptable invisibilización del dolor humano de los más débiles. Pues bien, en este contexto global, no fuimos excepción en nuestro país, en los años 60 del siglo pasado, los vecinos de Jánovas, de la Belilla y la Cort, tres pueblitos que hay al lado del hermoso paisaje y del hermoso paraje de Ordesa, en el Pirineo de Aragonés, fueron expropiados y expulsados de sus casas para que Iberduera pudiera construir una gran presa hidroeléctrica, la presa de Jánovas. Tras múltiples acciones represivas, amenazas y muy particularmente sistemáticas humillaciones, las casas fueron dinamitadas. Cada vez que sacaban una familia de su casa, le dinamitaban el tejado, aunque en las casas de al lado siguiera habiendo niños y gente habitando. Todo el mundo en el Pirineo, si no probadlo, cuenta y recuerda la humillante roturación de los campos cuando estaban a punto de recoger las cosechas. O la brutalidad del desalojo de la escuela donde había 11 niños sacando a la maestra de los pelos y llevándolos hasta la carretera para luego decir en el pueblo tenéis a los niños en la carretera y salir las madres despavoridas a rescatar a sus hijos a la carretera. Todo eso te lo cuenta la gente. Y a pesar de todo hubo familias, dos en concreto, los Huixán y los Garcés, que se mantuvieron 20 años en sus casas aguantando todo tipo de tropelías. 20 años, dando un ejemplo de dignidad que en la actualidad a muchos nos estremece, especialmente cuando oímos a la ronda de Voltaña cantar la habanera triste de Janovas. Y Verdura vendió sus derechos a Endesa, porque esto el dolor humano también se comercia. Pero la lucha se reactivó y siguió en los años 90. Todos los alcaldes del Pirineo, todos, de todos los partidos, firmaron el famoso acuerdo de defensa de la dignidad de la montaña, frente a Janovas, pero también frente a Yesa, frente a Vizcarroes, diciendo ya basta frente a Santa Liestra, ya basta de usar nuestros valles y nuestros pueblos para almacenar agua para otros y para otros, que muchas veces son mucho más ricos y poderosos que nosotros. Y firmaron todos, a pesar de que los partidos principales les recomendaron o les prohibieron no firmar. Pues bien, esa movilización masiva del Pirineo llevó a una declaración de impacto ambiental negativo que firmó el último día de la vigencia de su ministerio, o de su mandato en el ministerio, la ministra Tocino, del PP, por lo cual yo siempre le he agradecido esa valentía. Y eso llevó a la anulación del proyecto en 2005 y a que en el 2008 se iniciara un proceso de reversión de las propiedades. Pues bien, desde el 2008 aquí, 10 años, 10 años y todavía arrastramos los pies, 10 años en los que no hay una voluntad activa, no digo que haya mola voluntad, no hay una voluntad política activa para cerrar este capítulo tan triste, tan vergonzoso, no solo para la gente de Jánovas, para el Pirineo en su conjunto, para Aragón, para España. 10 años en los que el gobierno permite que se incumpla la ley, porque Endesa está intentando y consiguiendo en muchos casos que la gente tenga que devolver íntegro, actualizado, el valor de la expropiación sin tener en cuenta el menoscabo que marca la ley. Porque lo que se está devolviendo o revirtiendo no son casas en buen uso o campos y acequias y caminos en buen uso, que fue lo que se expropió. Lo que se devuelven son ruinas que a veces no tienen ni siquiera los cimientos. Y la ley prevé el derecho del menoscabo. Ni siquiera eso se garantiza. Pues bien, simplemente decir que con esta PNL que espero que consensuemos entre todos y demos un empujón de voluntad política para resolver esta vergüenza colectiva, tras medio siglo de sufrimiento y destrucción en la zona de Jánovas, vivido, digo, como una afrenta a la dignidad de la montaña en todo el Pirineo, creo que es tiempo de reconocer el menoscabo, que mínimo lo marca la ley, de que el gobierno demuestre tanta voluntad política a la hora de revertir como la que se ejercitó a la hora de expropiar. Tiempo para ese plan de desarrollo sostenible para Jánovas, pero bajo participación ciudadana. No tengamos miedo, la gente va a mejorar la propuesta porque está interesada en hacerlo. Y por último, ¿por qué no, queridos amigos y amigas? Tiempo para la autocrítica, tiempo para pedir perdón por tanta brutalidad durante tanto tiempo con las gentes del Pirineo. Nada más. Gracias. Gracias. Gracias.